Por primera vez distinguen a una investigadora local con el premio Bernardo Jussey. Se trata de Juana Cheza. ¿Qué tal Juana? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, es el máximo galardón al que puede acceder un investigador en nuestro país, ¿no es cierto? Exactamente, sí, eso es. ¿Qué representa para vos este reconocimiento? Muy importante, la verdad que no me lo esperaba. Si bien me había presentado porque me habían avalado de la Sociedad Argentina de Investigaciones en Química Orgánica y me pidieron que me presentara, pero no me imaginaba que lo iba a obtener, ¿no es cierto? Así que es muy, muy importante. Sobre todo por ser la única mujer en el grupo que ha sacado premio, ¿no? Todos los demás son varones. ¿Qué se premia en este caso? ¿En tu caso? El caso mío es la trayectoria, o sea, todo lo que uno ha realizado a través de toda la carrera. O sea, es para investigadores de edad superior a 45, pero en general se presenta gente que ha casi completado la carrera, como en mi caso, ¿no? Así que es la trayectoria lo que uno ha hecho a través de los años. ¿Has recibido otros reconocimientos a tu tarea? Sí, sí, el premio Conex en 2013, por la década en investigación desde el 2003 al 2013. Y el premio también soy emérita de la universidad, sí. Y del CONICET, a fines del año pasado me nombraron también investigadora emérita, sí. Que es también un premio a la trayectoria. ¿Cuántos años hace que estás en la Universidad Nacional de Río Cuarto? Que estás, digo, porque seguís presente, digamos, ¿eh? A pesar de ya haber superado la edad. Yo llegué aquí en el año 72 y empecé a dar clase en septiembre del 72. O sea que van a ser 47 años. Toda una vida, ¿no? Sí. De compromiso. Sí. ¿Y cuál ha sido tu entrega desde la disciplina en materia, bueno, sabemos que te has desempeñado como docente, pero que has tenido una importante tarea investigativa también? Bueno, yo siempre fui profesor titular exclusivo. No, no siempre titular. Gané el concurso cuando llegué acá como asociado. Y soy titular desde el año 85. Y docente exclusivo hace docencia e investigación. Siempre hicimos mucha docencia porque éramos pocos profesores y toda la vida hice docencia todo el año. Los dos cuatrimestres. Y el resto del tiempo haciendo investigación. Salvo cuando uno tiene que hacer gestión como el año que estuve en el decanato. Pero son, este, es todo el día trabajando, ¿no es cierto? Y 45 horas por semana. Y después entré en el CONICET en el año 88. No cambió nada en el sentido de que seguimos haciendo lo mismo, ¿no es cierto? El trabajo del CONICET y de la universidad son paralelos. Así que no cambia nada el estar en un... Por lo menos para mí era lo mismo. Seguía trabajando en investigación. Y bueno, empezamos formando un grupo. Al principio no teníamos alumnos. Estábamos recién iniciando la carrera. Pero vinieron algunos recién recibidos de San Luis, por ejemplo. En mi caso el doctor Jorge Anunciata y el doctor Joaquín Singh. Que empezaron a trabajar conmigo y se doctoraron conmigo en el año 85. Que fueron los primeros doctores de mi grupo. Claro. Y después, bueno, ha habido muchos más que algunos están aún conmigo. Otros están en otras universidades o trabajando en la industria. Si tuviésemos que hablar del presente de la investigación y hacer una proyección hacia atrás. En todos estos años en que la universidad ha contado con tu presencia. ¿Cuál es el análisis que podés hacer respecto de la situación de la investigación actualmente? Comparándola con lo que pasó años anteriores. Bueno, hemos tenido altos y bajos. Ha habido épocas muy difíciles. Como en la época del 76, unos años posteriores. Y después nos hemos levantado. Y otras han estado muy bien. Por ejemplo, hasta el año 2015 teníamos muy buenos subsidios. Muy buena financiación. Por lo menos trabajando y siempre concursando. Los subsidios no se dan porque sí. Hay que concursar, hay que presentar un proyecto. Y el proyecto va a competencia con otros grupos del país. Y si lo ganas, lo tienes. Y nosotros siempre hemos tenido muy buenos subsidios. Hemos comprado importantes aparatos. La universidad ha apoyado muchísimo, por supuesto. Ahora pertenecemos a un instituto que es de doble dependencia. Conicet Universidad. Pero hasta hace poquito era solo la universidad que ponía la contraparte en los subsidios. Porque así se trabaja, ¿no? Los subsidios los da el Conicet o los da la Secretaría de Ciencia y Técnica. Pero la universidad tiene que poner su contraparte. Y ella siempre lo hizo. Así que compramos equipamiento importante. En este momento, con la devaluación y el hecho de que no se ha aumentado el presupuesto, a pesar de tener los subsidios, no tenemos ni para comprar tinta para la impresora. Con eso digo todo, ¿no? Así que estamos muy mal en este momento. Las paradojas, ¿no? De recibir semejante premiación, semejante reconocimiento a tu tarea y que no haya los recursos, ¿no? Recursos humanos y técnicos para llevar adelante. El año pasado, cuando me dijeron que tenía el cargo, me habían dado el emérito en el Conicet, me dijeron que nos iban a dar una medalla, iban a hacer un acto con un brindis y demás. Cuando tuvieran dinero. Todavía no han tenido dinero. Todavía no ha ocurrido esto. No, no ha ocurrido la entrega. O sea que no hay una fecha preestablecida. Para lo del Conicet, que era una medalla por ser emérito. Para esto me dijeron por teléfono que iba a ser a fin de mes o principios de octubre. Pero todavía no tengo ninguna noticia. Claro. ¿Qué representa para vos este reconocimiento? No solo en lo personal, sino también para el científico, para el investigador que recibe este tipo de premiación. Bueno, realmente es muy importante. Y es un reconocimiento. Nosotros cuando trabajamos lo hacemos generalmente bastante silenciosamente. Y sobre todo los que trabajamos en investigación básica, que publicamos nuestros trabajos. A veces se reconocen afuera y no se conocen en nuestro país. Pero el hecho de que después de tus pares te reconozcan y te vean es sumamente importante. No solo para mí, sino para todos los que están en mi grupo. Que yo los sigo considerando en mi grupo a pesar de que ahora ellos son los principales y yo solo los estoy ayudando porque yo soy jubilada, por supuesto. Pero me gusta todavía seguir trabajando y apoyando a la gente joven. Que en este momento está sufriendo bastante este revés con la falta de presupuesto. Pero es muy importante para todos el reconocimiento de los pares. Porque ellos son los que te eligen, ¿no? Y no se da muy seguido y no todos lo reciben. Así que el haberlo recibido es sumamente importante para mí. ¿Cuál ha sido el legado de tu trabajo investigativo para la humanidad, digamos? Yo creo que fundamentalmente por el tipo de investigación que yo he hecho y que hemos hecho en el grupo es la formación de recursos humanos, como decimos nosotros. Todos los que han trabajado conmigo, como te dije, o están trabajando en la academia, que están trabajando en Río Cuarto y son súper exitosos, o están en otras universidades, o están en la industria, a nivel nacional, en Buenos Aires sobre todo, donde la hay. O sea, yo creo que es la formación de gente y como lo que están haciendo ahora y están continuando, no solo acá, sino en todo el país, y algunos en el extranjero, lo que uno ha comenzado acá. Y espero que en un futuro también logremos aplicarlo, aplicar nuestros estudios como se está intentando ahora para ayudar desde el punto de vista práctico en resolver algunos problemas, sobre todo desde el punto de vista de la nanomedicina, que es lo que está trabajando el grupo ahora. ¿La nanomedicina sería la línea de investigación a la que te has abocado? No, exactamente, porque nosotros no somos médicos, pero somos químicos, pero lo que hacemos... ¿Sobre qué has trabajado? Claro, nosotros trabajamos una serie de sistemas que decimos mimetizan sistemas biológicos mucho más complicados. Nosotros trabajamos en sistemas relativamente más simples, que armamos nosotros mismos para mimetizar el sistema biológico y tratar de entenderlos mejor. Estamos haciendo vesículas, micelas, que son nanoestructuras, que pueden servir, por ejemplo, para el transporte de drogas, que es una de las aplicaciones que más cercanas están, pero también sirven para cosméticos. Por eso hay una de las chicas que se doctoró con nosotros que está trabajando en la industria cosmética y le va muy bien. Así que ese es el tipo de aplicación que puede tener. Nosotros cuando elegimos un tema tratamos de orientarlo, pero a veces resulta, a veces no tanto. Juana, hay una posibilidad, vas a participar próximamente en Investigador de la Nación Argentina. ¿Es el premio que se otorgaría al ganador de una medalla de oro y de un millón de pesos, puede ser? Sí, sí, creo que sí, no, seguro. Vas a participar de esta propuesta. Participo por el hecho de haber obtenido el premio en la trayectoria en el área de química, no biológica, como le llaman ellos, química orgánica. Sí, participo junto con otros tres que están en otras áreas, física, biología. De acá, de la Universidad de Río Cuarto. No, los otros son del país, de otros lugares del país. Hay alguien del Balseiro, de otros de Buenos Aires, sí, de Sactos de Buenos Aires. Un gran desafío, ¿no? Sí, vamos a ver, no sé. Pero bueno, es suficiente con este, bastante importante también. Así que vamos a ver qué pasa. Juana, muchísimas gracias. Felicitaciones por este galardón. Es un orgullo contar con tu presencia hoy aquí. Gracias. Gracias a ustedes por llamarme.